Rogelio, sigue Rogelio, levanta la pelota Castro, Castro la pone, aguados que aquí está Marco Fabián, media vuelta, Marco Fabián... ¡Gol! 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 ¡De Cruz Azul! ¡Qué decimos gol! ¡Archi recontra, ultra, super golazo! ¡Qué golazo! ¡Es el gol de su vida y de su carrera! ¡Es el gol de Marco Fabián en el partido que no le pasaba nada! ¡En el juego que no merecía ganar la máquina! ¡En el juego en donde Fabián pasó desapercibido!